Un gancho al hígado en el séptimo asalto le bastó ayer Bonta a David para vencer por la vía del knockout del estadounidense Ryan García. Fue un combate en el que tal y como se planteaba era la pegada y la potencia de David contra la velocidad y también la potencia en sus manos de García. Un duelo interesante planteado por el estadounidense de ascendencia mexicana que lució bien en el primer asalto, pero cuando tomaba confianza en la segunda vuelta terminó en la lona. A partir de ahí Bonta a David se acortó distancias, se mostró con más confianza y el desenlace vino a la altura del séptimo asalto con una literal puñalada al hígado que acabó con el sueño de Ryan García. Con este triunfo Bonta mejora su marca a 29 y 0. Solo dos hombres han escapado al knockout con Bonta. La pelea fue un peso pactado de 136 libras el cual ambos hicieron sin problemas.